que pasa chavales como estáis como han ido las navidades nos vamos a dar una vuelta una vuelta de 60 kilómetros a donde nos vamos hoy padre nos vamos a requerir todos los años vamos por navidad esto es un vídeo más estilo vídeo blog sin mucha edición pero también considero que va a estar bien no porque vais a ver un poco nuestro día a día y como dice mi padre pues un pueblo auténtico no si no nos une nada ese pueblo pero nos ha gustado siempre siempre ir por esta fecha por navidad hace frío los sábados como hoy hacen un mercado muy grande almorzamos embutido de allí que es muy bueno pasamos la mañana compraremos lotería para el día del sorteo del niño y es un pueblo también característico por su vino de hecho hay una fiesta del vino donde sus fuentes en vez de manar agua manan vino en un día especial el día de la fiesta de la vendimia no todo el año pues entonces allá que vamos chavales no vamos a hacer nada bueno como veis colesterol alcohol y bueno un día en familia chavales no vais a creeros lo que nos acaba de pasar ventales pues a 120 por hora por la autovía y nos sale de la derecha de la culeta un conejo pequeñito y se ha parado justo delante de nuestro carril a 120 por hora en la autovía ni vas a tocar el freno y vas a pegar un volantazo la suerte que ha tenido el animalito es que se ha quedado quieto y se ha currucado y hemos pasado justo por encima y cuando hemos mirado por el espejo retrovisor al término de cruzar tan fresco estábamos hablando que esto te pasa en australia con un canguro y adiós coche esto esto es lo bueno de españa chavales que los animales son pequeñitos no sé si lo veis pero bueno estamos a 13 graditos esto estamos en enero de 2020 o sea que el invierno aquí en valencia es bastante suave pero bueno poco a poco vais a ver cómo la temperatura va a ir decreciendo a medida que nos acerquemos a requena esto es dirección a madrid madrid cuenca de hecho como dice mi padre no sé si lo apreciaréis pero por ahí pasa el ave el tren de alta velocidad que he comunicado a valencia con madrid aquí tenemos los viñedos chavales y en esa montaña de ahí hacía lloven duros y aquí tenemos los viñedos chavales con la moto en estos caminos de aquí de la derecha míralo ya hemos llegado aquí mirando reciclaje cómo funciona en españa otra de las grandes diferencias con respecto a australia es el espacio del que disponemos para aparcar chavales mirad que sitios más apretaditos aquí según yo creo que no no podría aparcar se pondría nerviosa a ella le gusta aparcar de de frente siempre es una chica honesta que va de cara hasta para aparcar qué gracioso hay que reciclar sí pero lo que tú no quieres que recicla donde lo reciclo que lo tiro con el orgánico y luego me riñes a ver mamá explica tu teoría de reciclaje con respecto a australia más correcto es como reciclan en australia en una parte la orgánica y en otra todo lo que sea de reciclar papel vidrio cerámica porcelana lo que sea plástico cartón todo y hay una persona encargada con lo cual crean empleo que se dedican a separarlo y así no te equivocas nunca lo orgánico por separado y en otro todo todo lo demás claro se quedan puestos de trabajo en las plantas recicladoras y sí pero que se recicla cada cosa en su sitio es que aquí en españa los separamos todo bastante mejor y taparos que hace cuatro grados y hay cosas que no se pueden reciclar porque si no lo quieres en el vidrio a donde la porcelana el problema es que aquí en españa hay más contenedores pero la gente está menos concienciada bueno ya estamos por aquí vamos a hacer una parada técnica a tomar un cortadito que en australia vendría a ser lo que se llama un piccolo como es como piccolo mira qué buena pinta eh chavales y las colas que se forman a ver qué me estás contando la última vez que estuvimos aquí el año pasado no que estuvimos en australia el anterior en esta misma terraza y me dolía un montón la cabeza y la mamá se fue a aquella farmacia que hay ahí al final y me compró para acetamol de un gramo y las pastillas eran así yo no me las puedo tragar me cago en la mar las pastillas eran enormes en casa todavía quedan hasta el paracetamol está bueno en este pueblo no es enorme es grande bien bien aquí en requena es todo lo grande lo grande no nos pagan del ayuntamiento para hacerles publicidad y el sitio típico de aquí es el mesón del vino para comer bueno al final no hemos podido resistirnos y la mamá ha comprado tres o cuatro churritos pero mirad qué tamaño ojo es esto dónde está el azúcar han puesto un poquito azúcar un poquito qué haces eso es muy malo para gracias hay que hay que aprovechar que los de australia son todos estos congelados malos no sé si os habéis fijado pero la chica está de la venta ambulante se ha tapado la cara aquí es muy normal que mientras estás tomándote algo en la terraza vengan a venderte pues eso pulseritas y detalles de ese tipo y pero bueno no sé no sé el motivo por el que se ha tapado la cara la pixelare el café no está bueno dices es el torrefacto ese el retostado este no lo retuestan y queda muy muy amargo nada que ver queda amarga sí hola no sí no veo de qué Gracias por ver el video. ¡Mirad qué barato nos venden, chavales! Eres más falso que el hielo de esta pista. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Mirad! 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 Sí, sí! ¡Mirad! ¡Mirad! ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Cuidado. Cuidado. Está todo lleno de galerías subterráneas llenas de tinajas donde guardaban antiguamente el vino. Amigo. Y hay visitas guiadas, lo que pasa es que hoy pues está cerrado. A este señor no le robarán el correo, chavales. He he. ¡Gracias! sesión de fotos para la pareja de moda instagramer y el dedo suelecito esto para el skate va de categoría ojo es el normal ha puesto sus sucias manos sobre las esculturas bueno también y no Lo disfrutaremos Como es el... Las que queráis vosotros Madre mía, vaya fresas Así se va con la pancha llena Mirad que setas Allí ahora está ahí a tope de... Sí, sí, ahora está la cosa mal allí 6 euros un kilo, ¿no? Medio kilo Ah, yo ya quería hacer negocio 8, nos pone un kilo 8 Ah, qué bueno Los disfrutaremos De todas las formas, ¿eh? Sí, sí Un abrazo Bueno, chicos, nos vamos a comer ¿A dónde me vais a llevar, pareja? Se llama El Pontón ¿Y qué hacen en El Pontón? Es un asador de carretera Que te ponen en el centro, pues un plato con patatas fritas, caseras, chuletitas de cordero, embutido de requena Nada, algo ligerito Embutido le llamamos aquí a longaniza Longaniza, ¿no? Salchichas Salchichas Longaniza Longaniza Morcilla Morcilla, chorizo Morcilla igual, no sé si en vuestros países podréis encontrar Salchichas negras Sí, que está hecha con la sangre La sangre del cerdo No suena muy apetecible, ¿no? Pero están increíbles y se echan mucho de menos en Australia Pero sabemos exactamente lo que llevan, ¿no? Como las salchichas de Frankfurt Que están hechas con retalitos de a saber de qué También es verdad Más vale malo conocido que bueno por conocer Sangre de cerdo, cebollita y magro de cerdo Y especias Jesus Christ El 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 No Del No El No Música tenemos aquí todo tipo de tapas y las medias tapas que tienen los precios tipo de surtidos de embutidos perros chorizos chichón todo tipo de ensaladas medias ensaladas de platos del día hemos preparado a pacho manchero con pollo y conejo tenemos filet wine macarrones y tenemos todo tipo de calderetas de rabo toro ciervo jabalí cordero todo tipo de carnes a la brasa y varios pescados vale lo que no hacemos en la hora de las comidas son los bocadillos y el almuerzo aparte tenéis varios menús para compartir y mirar a ver lo que lleva vale y aquí la carta de vino muchas gracias que es esto papá ajo a riguero que lleva bacalao y patata aceite de oliva y ajo no muy muy bueno chavales bueno pues por aquí tenemos la longaniza la morcilla de la que nos estábamos hablando antes y eso será la hueña esto es la hueña esto no parece un chorizo ah es que ha quedado una longaniza no no es el de roche es la hueña espera a ver a ver explícanos que lleva la hueña esta que es una especie de chorizo rojo no es tan gordo como clásico chorizo lleva carne de cerdo pimiento colorado pimentón colorado un poquitín picantón pero muy poquito muy poquito y poco más y alguna alguna especial y grasa a tope no de cerdo esto es morro de cerdo y panceta el morro que es la de la cara del cerdo de la boca vamos los labios para entendernos está buenísimo chavales tiramisú y tarta de queso con arándanos no es típico de españa pero está muy bueno bueno pues ya hemos comido ya hemos comido ya hemos paseado os hemos enseñado un poco lo que es un pueblo típico en españa y qué más queréis decir que para la vuelta tenemos que parar a comprar una botellita de vino de requena no podía ser menos bueno pues igual no hemos acabado el vídeo pues igual no porque bueno me parece que sí porque la mamá ya se ha puesto el gorrito de dormir es el gorrito es el gorrito de viaje ella se pone el gorrito de viaje para que no se le despeine de la ventanilla la mamá ahí detrás parece una hormiga de estas del hormiguero bueno pues igual no nos hemos despedido ahora luego vemos chavales ya estamos pensando en la comida de mañana hemos comprado unos rebollones y vamos a hacer un arrocito con como con qué costilla costillitas de cerdo con rebollones que voy a llegar yo a australia redondo redondo como una croqueta no más redondo como una una albóndiga es una receta original del señor que nos ha vendido la verdad pues sí chavales y hasta aquí el vídeo de hoy no olvidéis de suscribiros de seguir el siguiente vídeo que aparecerá por aquí y nos vemos en el siguiente episodio de spanish bechemy perdón hemos comprado también un perro luego os mandaremos la foto para que veáis pero un perro de los que se comen si queréis saber cómo continúa estar atentos a spanish bechemy para ver cómo nos comemos un perro hasta luego lucas y y y y y